¡Oh, universidad! Escucha con que ardor, entonando hoy tus hijos este himno en tu honor. ¡Hándate la victoria! ¡Consamos tus labeles! ¡Conserva tu historia! ¡Es toda tradición! Unidos venceremos y el triunfo alcanzaremos. ¡Lucha con con tesor! ¡Porque universidad! ¡Universitario! Si semos siempre aerosos, se prendo victorioso de la universidad. ¡Fuerza su y oro luchemos sin cesar! ¡Cúbrenos y de gloria en su nombre normal! ¡Escopuna su universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Conserva tu historia! ¡Conserva tu historia! ¡Goya, universidad! ¡Un, dos, tres, tres, tres!